hola a todos chicos aquí yo yo es 112 en su peor canal de beyblade del mundo bueno chicos pues hoy como ya es costumbre en el canal de hecho esta semana fue bastante buena encontramos otras piezas de beyblade de cacería improvisada igual de hecho hoy vamos a hacer otro trato y los encontramos y que encontramos hoy chicos para variar esto una cajita de beyblade para organizar esta cajita chicos venía con un si no mal recuerdo con un valquirí el 1 en color negrito si no mal recuerdo chicos venían un set así con la caja y ese bey y dejando de lado la caja chicos que la caja se me hizo súper padre venía con unos beige de hecho ahora sí pues fue dos por uno chicos y lo interesante de esto que fue chicos que eran beige takara igual vamos a abrir y me acompaña a verlo de hecho traía tres chicos que son estos así a grandes rasgos chicos pues ya vimos que es pero que les parece si lo analizamos poco a poco vamos a sacar esto y primero primero los veis chicos aquí que tenemos un maximus garuda el color rojo este de si no mal recuerdo es de un random layer o del de este no no es de si es de random no recuerdo pero sí creo que es de random en vez de las de de gachapones de las de estas de cápsulas no estoy seguro pero creo que es del random está bonito está simpático sin stickers pero puse lo de menos ni su pendiente ya ven que un garuda sólo tienen un diente si yo muy muy leve si yo porque de por sí es una bestialidad andando este garuda se le ponen dientes con un driver dash sería la perdición chicos venía este layer con este driver este no recuerdo bien pero me parece que lo trae este este unicrest unicolio no unicolio no unicolio no es de la primera temporada no unicrest unicrest 2 trae este driver de hecho está curioso porque se supone que esto da este da mucha estabilidad y cuando se la dea estos piquitos que tiene actúan para para evitar el retroceso y que vuelva al centro que se vuelve a estabilizar pero ya ven que muchas veces no funcionan tal como viene no tal como te lo pintan pero está bastante coqueto y este lo visto mucho que lo usan en competitivo allá en japón de hecho este es su tercera opción así como las que van sobre seguro al ser una pieza completa no hay de que te baila una pieza o roce con algo demás y genere fricción más que lo de la punta bueno chicos llegó esto que más que más vamos a ver lo que a muchos les llama la atención chicos a primera vista un sprays un legend sprays en este legend sprays en negro me parece que hay dos versiones una que es cara que es una edición especial de la cor coro y otra de random booster digo de random si de random booster no recuerdo ahorita cuál es igual ya saben siempre les dejo una referencia aquí abajito y pues este es de random porque no creo que es el de la edición especial al rato lo revisamos con calma chicos igual los dientes el cambio de modo el cambio de modo pues ya sabemos no como es si quieren les muestro el perdón chicos sigo medio malo el cambio de modo es aquí de r a l ya saben que este es priegan este sprays en siempre es el cambio de modo tanto el leyendo como el requiem y el chosets y creo que el nuevo el or es priezen creo que no es de cambio de modo no estoy seguro chicos hasta que lo compremos aquí está en r con esta llave cita de su guía de los evolution hablamos un poquito y se vuelve el lechicos vale este no tiene mucha ciencia ahí está ya está súper bonito la verdad yo no lo uso probablemente lo cambie saber que me ofrecen lo que llegó también por el que trae este bello disco 8 no muy ligero no muy pesado bueno para la defensa para esta mina y pues ya está un poquito paco lo podemos limpiar cuatro estrellas se ve interesante yo creo que luego lo vamos a pesar con un 8 que tenemos por ahí bueno no recuerdo si todavía tengo un disco 8 por ahí pero bueno un frame flame frame a que le vamos a ir fue no me importa meteor este igual creo que es de random booster porque tiene así como brillantitos adentro no sé si los alcancen a ver chicos se ve muy coquetón se ve como el driver el de este de ay cómo se llama cómo se llama éste del origen del random 15 ese driver viene así como con brillitos adentro está coquetón vamos a seguir buscando también ese beck que me encanta y más porque rojo ya saben no súper fan del rojo por eso probablemente este garuda no lo queremos y el driver este driver no me acuerdo cómo se llama sinceramente chicos si no no me acuerdo ahorita de momento ya saben siempre les dejo el nombre aquí abajo este me parece que viene con este crash ragnarok el del random booster 12 11 no me acuerdo pero viene con es el color original que creo que es este pero creo que el driver no es así de hecho creo que lo lijaron pero es la ventaja de estos este con metal que los puedes lijar para hacerlos más agresivos o más defensivos o sea son ventajas del metal pero al fin y al cabo se desgasta vale y se ve que le dio bastante batalla puesto aquí ya está bien achatado pero bueno vamos a seguir que traía un gachinco be y un hace drago de hecho el creo que el disco que la base layer hace no la trae no más traía rock y grant pero el hace pues es muy común así que lo podemos encontrar y la verdad sinceramente yo lo pensaba jugar con gran entonces no importa bueno aquí está la base de layer pero bueno vamos a desarmar curioso chicos no venía con él con el disco de peso ahorita no recuerdo cómo se llama pero es el comp de este no vamos a ver es el driver igual el de metal este con el metalcito abajo de hecho ahí tenemos otro chicos así que pues ya no hay tanta pierde igual yo creo que vamos a cambiar el otro nos vamos a quedar solo uno este también lo he visto que lo juegan mucho allá en japón con bloody con bloody longinus igual yo creo que lo vamos a probar con un bloody ahora que consigamos otro porque los que he traído al canal siempre los termino cambiando qué disco traía chicos cero cero ya saben no es como el estándar de la del comp si no tiene siete doble cero o diez el cero es la mejor opción y pues ahorita y ceros hasta para regalar en todos lados tres estrellas se supone que son takara entonces los de cuatro estrellas son más ligeros chicos ya ven que hicimos un vídeo respecto a eso igual les dejo una marquilla por aquí por allá o al final de vídeo para que vean también ese vídeo donde comparamos las estrellas es un disco cero chicos el frame cross este me parece que lo trae garuda el g3 de hasbro pero no estoy seguro si sea hasbro o takara de hecho necesito investigar cómo se diferencian estos de los hasbro de los takara y de los fakes pero eso ya es tema para otro vídeo chicos lo que les digo el gachín colegir vamos a desarmarlo hacemos un poquito de presión y ya es bota aquí tenemos grand rock la pesita y el chip igual podemos ahí ver los dientes de hecho están un poquitito pronunciados pero igual como que lo siento medio débiles de repente pero pues ya sería cuestión de ir jugando sobre la marcha y ver cómo se desempeña de hecho hay un chip especial de coro coro de este que es negro con rojo ya saben que soy súper fan del negro y del rojo vamos a ver si lo podemos conseguir ya despuesito ¿no? un poquito más de calma el chip de hecho estos se me hacen súper coquetones y de hecho a mí el que me gusta es el de 6 picos porque siento que es el que tiene más peso pero hasta no tenerlo no podemos compararlo chicos yo voy a poner con grand lo dejamos con grand porque me gusta me gusta grand es bastante defensivo y me llama bastante la atención vamos a armarlo lo siento me sentí de los nipones y pues bueno aquí está la base rock de hecho de estos han salido bastantes variantes de hecho demasiadas igual si los conseguimos en rojo pues que mejor pero no han salido hasta el momento que más venía chicos en la cajita una guía de un lanzador de Hasbro curioso un lanzador de Fenix chicos de hecho está completo pero le falta la jareta de hecho ahí tengo una jareta extra larga de creo que es de metal de la generación metal que es más o menos los mismos dientes de hecho este es lo que impide que entre pero este se lo quitamos le hacemos uno especial en impresora 3D de las mismas medidas con diferentes hendidoras para que entre esa misma y podamos usarlo o sea no hay problema ya ven que en este canal siempre siempre nos nos encanta hacer custom y experimentar con las piezas se ve bastante bien y de hecho probablemente este lo voy a usar yo para lanzamientos ahora si de velocidad y lo que por lo que yo dije me llevo el paquetito este ahora si la cajita esto chicos lo que andaba buscando desde hace mucho un level chip original chicos este level me parece que venía en ay venía en un paquete especial pero no recuerdo bien no estoy bastante seguro en qué paquete venía si en una revista o en un paquete pero bueno ya saben que siempre les dejo una referencia aquí abajo vamos a sacar esto para los lados para que me deje enfocar bien la camarita y vean chicos está hermoso la verdad me gusta mucho pero también pues no le pide nada a los que hacemos nosotros de hecho vamos por el uno blanco de lo que hemos hecho últimamente y lo comparamos vale bueno chicos pues volvimos y pues si no no varia mucho son detallitos ahora si mínimos ahora si principalmente el acabado el acabado es lo que lo diferencia porque prácticamente pues es lo mismo misma medida mismo tamaño y ahorita un plus chicos vamos a hacer la comparación de peso porque muy en varias ocasiones que he vendido estos los level chip me han preguntado si es del mismo tamaño si mismo peso yo creo que si no ha de variar mucho medio gramo más o menos yo le echo que ha de variar que les parece si vamos por la báscula y lo checamos bueno chicos ya trajimos la básculita vamos a sacarnos esa duda que a todos nos trae locos bueno a mi la verdad si me si me saca de onda quiero ver si realmente es tan bueno mis réplicas o no aunque ahorita que lo estoy sopesando así como decimos aquí en México a pesarlo hacia a cálculo creo que no está muy 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 bien pero vamos a ver primero el original ceros 66 69 gramos bueno ahí abajo del gramo que era bueno no me acuerdo pero es un poquito menos de un gramo entonces dejémoslo así 69 66 lo quitamos vamos a poner el que nosotros hacemos 61 son es mínimo es mínimo son decimales de gramo pero bueno no es ni medio gramo entonces creo que no afecta que onda 60 bueno bueno 60 ay 67 son es mínimo chicos es cosita de nada pero muchas veces un gramo medio gramo no puede llegar a ser la diferencia pero bueno creo que se asemeja bastante al original chicos pero bueno este video no era para comparar los los level chip pero pues aprovechando ya encargará el ratón y pues bueno chicos esto fue lo que pudimos encontrar de hecho en la cajita de hecho aquí ya no tiene nada de hecho está un poquito sucia yo creo que le voy a dar una buena lavada y aquí trae unas divisiones obviamente no las traía chicos está un poquito sucio pero lo vamos lo vamos a lavar lo vamos a dejar bonito y probablemente esta yo la use porque la otra pues ya ya le queda chiquito lo de aquí le faltan las divisiones pero yo creo que se las voy a hacer o sea no hay problema y pues vamos a meter todo aquí a la cajita y realmente esto nos salió baratísimo chicos o sea ni lo que te cuesta un big hasbro nos costó esto con la caja el level y todo y lo impresionante es que fue todo takara chicos o sea no hubo nada fake aquí estuvo genial esta cacería bueno chicos pues hasta aquí el video de hoy díganme que les pareció y pues creo que será todo si les gustó denle un like no olviden comentar y si gustan compartir el video con alguien háganlo chicos o dense una vuelta por el canal tenemos caseras base unboxing tutoriales y tutoriales de reparación y todo eso y como mejorar tus base entonces pues ya saben chicos pues hasta aquí el video de hoy yo me despido hasta luego